Se quería parar, se me lo de los pinte metros Vamos yo Tengo que grabar un poquito Con la cámara también puede grabar Toma, da igual, da igual Bueno, el youtuber no lo puede El grabador que se cae La Eli va a pegar una cadena Que viene el corre camino ¡Echa la Eli! ¡Echa la Eli! ¡Echa Eli! Tíganle piedra y hay que correr más ¡A la gente ahí niña! ¡A la Eli! ¡A la Eli! ¡No, no, no! ¡A la Eli! ¡Cuidado, bebé! ¡Me le debe dar todas las tulas por ahí! ¡Lanza una ya ponenos al abajo! ¡Ladándolo, eh! ¡Me estás eliciendo piedra! ¡Una cámara nocturna! ¡Pero tío, no me necesito la cámara, cabrón! ¡Y yo, qué quedas que haga! ¡Toma! ¡Toma, este es el Nicky grabando!